Cada 14 de enero se celebra un milagro concedido en 1856 por la virgen más grande de Latinoamérica y la más importante de Venezuela, conocida como Divina Pastora de las Almas. El primer acto milagroso por la virgen fue la desaparición progresiva de la peste de cólera que en 1856 Barquisimeto afrontaba ocasionando la muerte de muchos habitantes. Esta virgen se diferencia de las demás por el sombrero pastoral y el cordero que la acompaña. Su conmemoración es realizada con una procesión multitudinaria y fervorosa en diferentes ciudades de Venezuela, impulsada en la Catedral de Barquisimeto Santa Rosa hasta su traslado a la Catedral Metropolitana. Esto de forma de agradecimiento de los actos milagrosos concedidos por la Virgen Divina Pastora de las Almas. Yo Andrés Campos Bolívar, Óptica Nacional. Gracias por ver el video.